historia, precioso, hermoso, es una belleza, chilero, una gran belleza, una maravilla mundial, palacio de aguacate, firma de la paz Quiero, quiero que me des un beso, pero que sea aquí abajito, abajito de la mesa, amor Quiero, quiero que me des un beso, pero que sea aquí abajito, abajito de la mesa, amor Donde nadie nos mire, tómame, 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 El Palacio Nacional de la Cultura, inaugurado en el año de 1943, es un punto de encuentro político, social, cultural, religioso y artístico, en donde se dan cita familias, amigos, estudiantes, turistas y uno que otro curioso que desea conocer la historia y cultura del país. Guardián del Arte Renacentista y Barroco, con testigos de colores que representan las 10 virtudes que guardan la firma del expresidente Jorge Ubico. Sede de múltiples eventos conmemorativos como la firma de la paz y recepción de personajes importantes a nivel mundial. Nos encontramos aquí con Don Mario, él es supervisor de proyectos de aquí del Palacio Nacional. A ver Don Mario, cuéntenos, ¿qué significa el Palacio Nacional para usted? Para mí significan muchas cosas, ver los símbolos patrios, la bandera, el himno nacional, y que cuando vine a trabajar aquí pude observar la obra de grandes maestros nacionales del arte, vitralistas, escultores, pintores. Yo lo que quiero decirle al pueblo de Guatemala es invitarlo que cuando vengan a la Plaza Central, no solo observen ni entren a la Catedral, ni solo vengan al parque donde la fuente está y tire el agüita que cae fresca cuando hay mucho calor, ¿verdad? Que también se acerquen al Palacio, es un museo que pueden visitar y que los esperamos con los brazos abiertos para cuando tengan un tiempecito que se acerquen a nosotros, nosotros estamos aquí para les dar la bienvenida. Esperamos. Nuestro palacio, el Palacio de Aguacate que se le llama, fue construido en tiempo de General Corfúbico. Muchos países nos visitan, vienen a ver nuestro palacio. Pues vengo tres veces por semana, y siempre que vengo, aunque lo haya visto una vez, lo sigo viendo porque me fascina. Nada, cuando nosotros podemos, no siempre, pero así lo venimos a disfrutar, ¿va? Ven, siéntate mujer, que no quieres un café, que tenemos mucho... No hay otro lugar en el mundo como Guatemala, con la riqueza cultural y con la concentración de monumentos arquitectónicos que reflejan su historia. El Palacio es un edificio permanente y bien construido. Es un centro cultural que casi ni un país lo tiene, que nosotros podemos apreciar su arquitectura, que es muy bonita. A mí me gustan los eventos de arte que hacen ahí, ponen muy buenas cosas. A veces acá, tal vez, se reúne la familia y es muy bueno tener centros así en nuestro país. Nosotros ya teníamos tiempo de no verlo, sí. Me apasiona, ¿va? Vamos a verlo todos los días porque estamos orgullosos de estar vendiendo aquí, trabajando en frente del palacio. Es un patrimonio nacional. Sí, muy bonito. Patrimonio cultural. Sí, muy calidad. Chilero. A la gente linda de toda Guatemala. Invito a los conciudadanos para que apreciemos lo que tenemos en nuestro país, porque el extranjero, el extranjero se queda admirado realmente de lo que es el palacio, de lo que es la catedral, de lo que son muchas cosas que tenemos en nuestro país. Que vengan a visitarlo, a verlo, ¿verdad? Y a disfrutar de su paisaje aquí con nuestra gente. Todos preguntan si voy a comer y yo les digo que compraré. Sé que al regreso me los comeré y con alguien siempre compartiré. Cuando nos bajamos del autobús pregunté a mis amigos cómo se llamaban las chicas que llegaban. Ellos decían, no sé nada, todos queríamos andar tan cerca para caerles con casaca. Te invitamos a que conozcas la cultura guatemalteca y a que pases un día alrededor del Palacio Nacional. Disfrutar la vida para que no me manden a volar. Gracias.